Me voy a mirar este sentimiento Se escucha la alegría de los estadios Se escuchan los goles de los narradores Furia Roja para Hinchas de Verdad Señores, buenas noches, bienvenidos a ese de Furia Roja TV El programa 100% de la América para Hinchas de Verdad Hoy con Mayra Alejandra Beneses, Nelson Sánchez Y con ustedes el Tigre Morales, 30 minutos con información deportiva Hoy miércoles 13 de febrero, fecha especial porque estamos celebrando Los 92 años de la América y los 11 años de Furia Roja TV ¿Qué tal Mayra, cómo estás? Hola, buenas noches Tigre, buenas noches a todos ustedes Que siempre están conectadísimos con nosotros Y pues 92 añitos, 92 de historia y 92 de grandeza Y de momentos difíciles así como han sido felices Y esta noche con un invitado súper especial Desde la Delicia de Pinino en Torre de Maracaibo Este sitio tan importante que tiene tres puntos en la ciudad En Calima, en el Caney y hoy acá en el corazón de la ciudad En Torre de Maracaibo, en la carrera 39 con calle 27 Aquí estamos ubicados Caleño, que se respete, llega sin dirección a las Torre de Maracaibo Sí, eso no tiene pérdida Es un punto de referencia en la ciudad Siempre, siempre se conoce por Torre de Maracaibo cualquier cosa Aquí, desde aquí en una panería o aquí en Pinino Sí, en Pinino, aquí estamos en las Delicias de Pinino, siempre delicias 485-0606, el servicio de domicilio para toda la ciudad 92 años de historia de vida Mayra, ¿qué recuerda de América en estos 92? ¿Qué recuerdos tienes del equipo? ¿Qué recuerdos tengo? Pues apenas he vivido, pues muy poco, digamos Pero lo que más recuerdo es 2008 El título de Umaña y Alex Escobar El título de Umaña, realmente ese último título Para mí no pude estar en el estadio porque estaba muy pequeña Estaba con mi papá Pero realmente fue muy significativo Realmente me emocioné mucho cuando pequeña, cuando América quedó campeón Bueno, hoy tendremos invitado de lujo, Alex Escobar El pibe del barro obrero Que también está de cumpleaños Hace pocos días cumplió 54 años, Alex Y hoy nos va a acompañar en Furia Roja Televisión Él sí que tiene historia Porque estuvo con los grandes, con el médico Gabriel Echudo Uribe Y con toda la constelación de estrellas Que ha tenido América en los últimos 20, 30 años Y en diciembre, para aquel 19 Yo tuve la oportunidad de estar allá en Palmira Hoy estará con nosotros Alex Escobar Un hombre de un amplio recorrido Jugó 22 años de fútbol Muchos años en América Estuvo en Liga de Quito, Millonarios, Pereira Estuvo en Atlético Mineiro de Brasil Selección Colombia, histórico por donde lo mires El jugador con más partidos Con la camiseta roja de América Realmente tiene un largo recorrido Tiene mucha historia Y aquí está para que nos cuente Correcto, vamos a ver la primera parte Aquí está Alex Escobar Pues feliz cumpleaños a la América Y feliz cumpleaños Alex Bienvenido Estamos en Furia Roja TV Bien Tigre Gracias por estar acá No, es un privilegio para mí Estar cumpliendo años Y que la América también Que es el equipo que queremos y amamos También esté cumpliendo años Histórico Usted es el jugador con más partidos Jugados acá Con la Roja de América Eso es un agradecimiento total a Dios A la institución Que me dio esa posibilidad Porque desde los 11 años estoy en América Si no soy de hueso rojo Así que me tocaba colearme los buses Y una bicicletica Para todo lado anduve Con tal de salir adelante Y pertenecer a la América Así que muy contento Para mí es un motivo de orgullo Que sea el jugador que tenga muchos más partidos Y eso que me fui en el año 97 Es un récord que Que eso demuestra una vez más Que me entregué por esa camiseta Vive 22 años de carrera profesional 22 años, sí Del 83 al 2005 10 títulos Muy contento por eso Una carrera deportiva Muy dilatada Con mucho profesionalismo Y con mucha competitividad Cualquiera diría 22 años de fútbol O sea que rodó mucho Y resulta que no Usted apenas jugó 4 o 5 equipos Más la selección Colombia Sí Jugué en América Casi toda mi vida Después me fui para Brasil Una temporada Regresé a la América Tuve muy corto tiempo Me vendieron a Ecuador Después tuve un pasaje De 4 o 5 meses en Millonarios Después 2 meses en Pereira Para no quedarme parado Porque tenía que Regresar a Ecuador Y allá terminé mi carrera ¿No? Casi la mitad de mi vida deportiva La terminé allá en Ecuador Con Liga de Quito Usted es histórico en América Y histórico también con Liga de Quito 4 títulos en Ecuador Sí Fue La otra parte de mi vida De la madurez De mi terminar como futbolista Activo Profesional 22 años de carrera deportiva Y allá también tuve Un gran suceso ¿No? ¿Allá empezó como asistente? Allá Allá empecé como asistente Me terminé siendo campeón Contra Barcelona En 2005 A mitad de año Y a los 15 días Ya era asistente Del Profeo Olita Y usted sirvió de puente Para muchos colombianos ¿Usted ayudó a llevar Muchos jugadores colombianos A Liga, al Ecuador? Sí Porque tenía mucha creabilidad Por lo que representaba yo Para la institución Con el Quimurillo Con Guamacardona Con el Gato Pérez Con el Que descanse en paz Con Córdoba Giovanni Con Ferri Zambrano Con Con Díaz Estuvimos Estuvimos de compañero ¿No? Así que Siempre pedían la opinión mía De algún jugador Que el equipo estaba interesado Del fútbol colombiano Estamos hablando De los 92 años de América Pero también Esta semana Estábamos recordando Los 15 años De la partida Del Palomo Zuriaga Albeiro Zuriaga Uno de los mejores ¿No? Uno de los mejores Sí Histórico en América Histórico Independiente Es un personaje ¿No? Del fútbol Que de pronto Aquí en el Valle del Cauca No lo valoramos Como teníamos que haberlo valorado Porque era una persona Mediodíscula Pero era Era Él era Real Él todo lo que hacía Lo hacía Porque lo pensaba Y como jugador Ni hablar ¿No? Yo pienso que si a Palomo Lo hubiéramos valorado Como teníamos que valorarlo Era mucho mejor Que los que fueron a Europa En ese tiempo Las delicias de Pinino La chuleta más grande de Cali El mejor arroz con pollo De la ciudad Domicilios 485-0606 Pinino Siempre Delicias ¿Imaginaste jugar chance? Recargar tu celular Pagar tus facturas Y hacer tus giros En un solo lugar Con nuestros puntos Supergiros Es una realidad Operamos de domingo A domingo Jornada continua Con más de 20 mil puntos En toda Colombia Supergiros La red de servicios Más grande del país Almacenes Baratillo Medellín Ropa barata a la lata Para todos los gustos Al alcance de todos los bolsillos En la calle 13 Número 23 C58 Sector La Luna Y en la calle 23 Número 1869 En Belalcázar Todo barato En Almacenes Baratillo Medellín Almacenes Baratillo Medellín Ropa barata a la lata Estamos de aniversario Y los premios son para ti En Colchones Pétalo Tenemos hasta el 55% de descuento Y por la compra Del Colchón Primavera Lleva gratis Colchón Brisa Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Calidad certificada Regresamos hablando De la América En esta noche especial 11 años De Furia Roja Televisión al aire Y 92 años De vida de la América Noticias rápidas Johnny Arbivero Ya debutó con América Jason Medina Está listo Está inscrito En Tadimayor Con documentación al día Falta Misael Riascos Falta Misael Riascos Por inscrito En Tadimayor Para que pueda estar Muy posiblemente Podría ser suplente El Sado Frente a Medellín Y ha sido muy solicitado En redes sociales Lo han preguntado demasiado Y preguntan Que qué pasa con él Que por qué no juega Que ya lleva mucho tiempo Que qué es lo que pasa En América No ha jugado No ha jugado Porque Misael Porque están esperando Que llegue un documento El transfer desde Arabia Sí Entonces ya saben ustedes Con calma Que entre menos piensen ustedes Ahí va a estar el debutante Mayra Con Mayra Temas tendencia De los hinchas de América ¿Cuáles son los temas centrales Principales Que el hincha americano Quiere saber? Pero antes de los temas tendencia Yo sí quiero preguntarle De una vez Para que Vamos interactuando Por redes sociales Y por nuestro Twitter Furia Roja TV Sí ¿Qué recuerdo tienen De los 92 años? Bueno yo tengo un recuerdo Yo en los 92 años Tengo un recuerdo maravilloso ¿Cuál? Transmití La Vuelta Olímpica De la América En Medellín Ese recuerdo Jamás lo olvidaré Eso fue En junio de 2002 Eso Fuimos con el corrillo de Mao Fuimos del corrillo Tres periodistas Reinaldo Barco Edi Troncoso El narrador Y yo Y yo estuve en la pista atlética Con estadio vacío Transmití la Vuelta Olímpica O sea solamente estaba El América Y yo Nadie más Porque te digo Ese estadio estaba full Y esas 40 mil personas Salieron en 5 minutos Ese estadio quedó vacío Y me di ese gusto Ese placer periodístico De transmitir La Vuelta Olímpica De la América Que ganó allá 1-0 Gol del Tigre Castillo Así es Entonces Y si le preguntamos a Nelson Nelson tendrá historias No Nelson nos habla del título Del 79 Nos habla bastante De los 92 años de América Pero ahí está la pregunta Para que vayan entonces Ustedes Ahí en redes sociales En más que todo en Twitter Que nos digan Cuál ha sido el recuerdo Más La segunda parte de esta nota Estupenda Una nota exclusiva Con Alex Escobar El invitado de la noche En Furia Roja Televisión Grande que alcanzó la etapa Del gráfico en Argentina Que pocos han conseguido eso Lo consiguieron Si es un mérito Importantísimo Tigre Realmente que Que haya ganado Lo que ganó en Argentina Que lo valoraron Como Como lo siguen valorando A pesar de que no está En este mundo Que salga en una etapa De gráfico Que ellos Como son tan regionalistas Y tan argentinos Que un colombiano Haya salido En esa etapa De gráfico Usted que estuvo con lo grande Jugó fútbol del bueno Que estuvo con Areca Con Pipa Y con tantas estrellas Que opina del fútbol de hoy De lo que vemos hoy En la liga colombiana en general Bueno yo pienso Que el fútbol colombiano Se corre más De lo que se juega Hay muchas maneras de ganar Hoy día el fútbol El futbolista Tiene que prepararse En la condición física En lo técnico En lo táctico En lo psicológico Pero la manera de ganar Yo soy un idealista De que el fútbol ofensivo Prima Pero para llegar al fútbol ofensivo Se tiene que trabajar Tener los jugadores exactos Y la idea de uno Que pedir a esos jugadores Que jueguen bien al fútbol Y el que juega bien al fútbol Se acerca más al éxito Y el éxito cual es Ganar Y salir campeón ¿Se puede jugar bien en Colombia O no? Porque priorizan acá el resultado Si se puede jugar bien Yo por ejemplo veo a Junior Veo a Tolima Veo a Cúcuta Veo a Lonce Caldas Son equipos Que juegan muy bien al fútbol Tolima ya vine con una idea Lo que hizo Junior contra América El otro día Fue importantísimo O sea Es el fútbol que nos gusta a nosotros ¿Ustedes qué opinan Es jugar del fútbol de América Hoy? De lo que veo Hoy ustedes en la tribuna O sea Técnicamente No se juega bien Es un equipo que es aguerrido Que corre Como dicen los hinchas Que mete mucho huevo Pero bueno Aparte de eso Hay que jugar bien al fútbol Y por momentos América No lo hace ¿Y qué hay que hacer entonces Para que América juegue bien a la pelota? Para ganar Pero jugando bien De buena manera Se puede Se puede Se puede Lo que pasa es que En estos momentos América Tiene una prima En lo que es el resultado Por la situación que hay Deportiva de la institución Que no ha tenido muy buenos resultados Que hace tiempo No sale campeón Desde 2008 Que tuvimos con Umaña Que ese equipo corría Y jugaba súper bien O no es así Tigre Sí, claro Entonces Se puede correr Se puede meter huevos Pero también se puede jugar bien Wilinton Ortiz Que era el jugador Más importante del fútbol colombiano De todos los tiempos Tenía que ir de banderola a banderola Y era Wilinton Ortiz El flaco Gareca Se desgastaba Le pegaba un patas Corría a Roberto Juan Manuel Cuando entraba Anthony Y cuando entraba yo O sea Nos preparábamos bien Pero jugábamos bien También Es cierto Vive en esos 92 años de América ¿Qué técnico en América lo marcó? No, indudablemente el doctor Ochoa Yo tuve técnicos muy importantes En mi carrera deportiva En mi inicio Mi formación Pues obviamente El profesor Mayarino Que es el mejor formador Que tuvo el fútbol colombiano De todos los tiempos Y tuve el privilegio De estar con él Y varios de mi generación Después el doctor Ochoa Que fue mi gestor Porque fue el que me dio la oportunidad Después tuve grandes entrenadores Que me marcaron Como el profesor Diego Maña Que fue entrenador mío Después fuimos compañeros En el cuerpo técnico El profesor Pellegrini El profesor Fossati Y el mismo Oblita Que yo terminé siendo el entrenador Fueron entrenadores Que marcaron en mi vida Colombia está de moda Pa' pensar, pa' vivir Quiero café Pa' no cuidarse y pa' sentir Tomo café Para la salud y el amor Queremos café Y para hacerlo mejor Que rico el café Tomemos todos juntos Colombia Que el café nos da energía Y nos pone sabrosito Es lo mejor para el corazoncito Tomémonos un tinto Café de Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja Centro NED Centro NED Integradores Tecnológicos Servicios de Ingeniería en Sistemas E Innovación en Comunicación Expertos en Cartelería Digital CCTB Espacios Inteligente y Domótica Helpdex Redes de Datos y Redes Eléctricas Distribuidores Autorizados Apple, Legamaster, Samsung, LG y Axis Visítanos en www.centroned.com.co O recibe más información al 489-8560 Centro NED Imaginaste jugar chance Recargar tu celular Pagar tus facturas Y hacer tus giros En un solo lugar Con nuestros puntos Supergiros Es una realidad Operamos de domingo a domingo Jornada continua Con más de 20 mil puntos En toda Colombia Supergiros La red de servicios Más grande del país Las delicias de Pinino La chuleta más grande de Cali El mejor arroz con pollo De la ciudad Domicilios 485-0606 Pinino Siempre delicias Vamos para la cancha A ver a los diablos locos Porque esta pasión de un pueblo Se lleva dentro del alma Vamos para la cancha A ver a los diablos locos Hablando de la América Felices hoy Celebrando los 92 años del equipo Y los 11 años de Furia Roja Televisión Y dos temas Mayra Para seguir con los televidentes Uno bueno, uno malo Lo bueno, ustedes Los hinchas de América Que llenaron el Pascual el domingo 36 mil 200 personas Pagando su boleta En el Estadio Olímpico Pascual Guerrero Al final El partido salió bueno No se pudo El resultado no fue lo ideal Pero la afición Merece un aplauso Y un reconocimiento especial Y es algo de resaltarles A ellos Porque es que realmente Hace rato no se veía El estadio lleno Hace rato no se veía Y no se vivía Una fiesta así Prácticamente el partido Fue una final Vibrante Vibrante que se jugó Fue por parte De los hinchas Vibrante, intenso Y ustedes ganaron el partido Desde la tribuna Felicitaciones Para toda la hinchada De la América Que asistió el domingo En Maza Al Pascual Guerrero El tema malo Jonathan Pérez Pasamos la página Si pasamos la página De lo bueno a lo malo Lo malo es Jonathan Pérez Lateral derecho Desde hace dos semanas Lo vienen amenazando En redes sociales Una noticia que Nosotros La dimos a conocer el lunes Sobre las 4 o 5 de la tarde En las diferentes redes sociales Y se regó como pólvora Y es real Lo han amenazado Lo han señalado El jugador un poco inquieto Nervioso Ya no quiere salir De los centros comerciales Porque él dice Salgo de la casa Al entrenamiento Y el entrenamiento A la casa Porque si hago alguna otra cosa No sé que me pueda pasar Realmente hay que tener Un poco de cuidado con eso Son palabras muy graves Y realmente es algo Que las autoridades Ya están muy pendientes De eso Es un pelado Que llegó a América Mostró buen rendimiento De pronto yo diría Y estos créditos Se los doy a un amigo Que tengo para dar Un grupo De Whatsapp Me dijo ¿Será que por eso Por estas amenazas El rendimiento Puede ser Hay un bloqueo Cuando tú tienes problemas En la casa Todos hemos tenido problemas Personales Cuando tú tienes un problema En su casa Muchas veces El rendimiento En su trabajo Cae Es eso Puede ser Puede ser Que el que haya bajado De pronto su nivel Haya sido eso De que las amenazas De pronto Él el miedo De enredarse De cagarla Como se dice De fallar De hacer las cosas mal De que de pronto vuelvan Y otra vez lo ataquen Otra cosa que si no estoy de acuerdo Y es una frase Que en estos días Con Nelson No la sacamos Pero yo me inventé otra ahorita Y es Ser violento No nos da la copa Ser violento No nos da el avance Para poder ser campeones Este año Entonces Hay que bajarle un poquito Al tono de los mensajes Hay que bajarle un poquito Al tono De los textos Comentarios Si vas a hacer críticas Por favor Se lo pido yo De todo corazón Si ustedes Están viendo eso Bájenle un poquito Si quieren hacer críticas Hagan críticas Constructivas Que eso La gente Se los va a recibir Y Jonathan Se los va a recibir Con todo el amor de mundo Pero bajémosle a eso Realmente Porque son temas Muy delicados Muy bien Mayra Así es Estamos a nombre De Neal Televisión Maxi Eventos Quique Centro Net Colchones Pétalo Igualmente con Café Águila Roja Calidez Certificada Y las delicias De Pinino Siempre delicias Domicilio gratis Para todo Cali En el 485-0606 Estamos celebrando Los 92 años Y por eso hoy Hablamos con un histórico Con Alex Escobar Los históricos de América Hablando de histórico Gabriel Ochoa Uribe Histórico El Pipa de Ávila Y muy histórico Alex Escobar Y otro histórico Que estuvo de cumpleaños Esta semana El Tigre Careca Uy, claro Gareca Claro Un abrazo a la distancia Está en Lima El técnico de la selección peruana Bueno señores Avanzamos Y aquí está el tercer bloque La tercera parte Hablando de la América Recordar y vivir 92 años de América Hoy miércoles 13 de febrero Está con nosotros El pibe del barro obrero Alex Escobar Acá En Furia Roja Televisión En estos 92 años En esta extensa carrera suya El amigo que le dejó el futbolero América ¿Qué amigo le dejó América A Alex Escobar? A ver, yo pienso que Yo tuve Muy buenos amigos ¿No? Pero Ante todo Le tengo que agradecer a Dios Darle la gloria a él Porque Porque me dio ese don De jugar bien al futbol De querer este equipo Porque aparte de ser entrenador Y que fui jugador Soy hincha de la América Y no me da pena Decirlo Ni miedo Porque esa es la realidad Soy muy honesto Y muy transparente en eso Y amigo estuve muchísimo ¿No? Dentro de mi carrera deportiva Mi padre era un gran amigo mío Que siempre me acompañaba A los entrenos A los partidos En los barrios Tuve a Anthony Tuve a Chicho Angulo Tuve a Panelo Flaco Gareca Para mí Fue Fue mi hermano En el América Porque cuando yo llego A la profesional Él llega recién Y él Mejor dicho Él me crió Con su personalidad Con su carácter competitivo Lo mismo que Julio Falcioni O sea Tuve unos grandes ejemplos Que marcaron mi vida Como profesional Y como persona Que bien Y ahora a fin de mes Entonces va para Lima Encontrarse con su gran amigo Con Gareca Si Hemos estado hablando Me estima muchísimo Me aprecia muchísimo Me valora Porque me dice Si no te valoran allá Yo te voy a valorar Estoy invitado por él A ver los entrenamientos De la selección peruana De ver el fútbol peruano Así que es una nueva preparación mía Porque soy técnico de AFA Soy técnico del fútbol brasilero Desde el Sao Paulo De la Liga Paulista Y me sigo preparando cada día Hasta cuando me llegue la oportunidad Que Dios me la dé No me abre la puerta En algún lado Y nunca voy a terminar Con la ilusión De algún día Algún día Ser técnico de la América Pero Alex Y la última ¿Quién lo bautizó el pibe Del barrio Obrero? El príncipe ¿Usted sabe quién es el príncipe? Claro que sí El doctor Mao Desde muy niño Porque a mí me decían En la selección Valle El maestrico Pero ya cuando comencé a jugar El doctor Mao El sabio Mao Salud especial para él Quien lo quiero muchísimo Fue que me puso el pibe Del barrio Obrero Y así se quedó Para toda la vida Para toda la vida Todavía me dicen Yo ya con 54 años En la calle La gente hincha de la América Y la gente del fútbol ¿Qué hubo pibe? ¿Qué hubo pibe? Claro así es Pero bueno Esa es la vida Así es Tenemos dos pibes en Colombia Y tenemos el nuestro Que es Vallecaucana Exactamente Y del barrio Obrero Pibes un abrazo Queríamos hacerle esta nota De reconocimiento Usted histórico acá Y celebrando estos 92 años de América Es algo mágico Que una institución tan grande Tenga esa cantidad de años Y siempre ojalá la veamos arriba Un abrazo Gracias Un abrazo para usted Y cafetería Descuentos especiales Para estudiantes Y grupos Visítenos En la carrera 23 Número 3945 Barrio Santa Fe Info 441-6157 Las delicias de Pinino La chuleta más grande de Cali El mejor arroz con pollo de la ciudad Domicilios 485-0606 Pinino Siempre Delicias Colombia está de moda Pa' pensar, pa' vivir Quiero café Pa' no cuidar si pa' sentir Tomo café Para la salud y el amor Queremos café Y para hacer lo mejor Que rico el café Hey Tomemos todo juntos Colombia Que el café nos da energía Y nos pone sabrosito Es lo mejor para el corazoncito Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja Seguimos en Furia Roja Televisión a través de Claro Canal 931 Como todos los miércoles 8.30 de la noche Y vamos a hablar de ahora De la boletería De la entrada Porque creo que lo del domingo Fue inesperado Nosotros dimos Es más la asistencia Pero nadie le pegó Nadie pensaba que la boletería Se iba a agotar Y que tuviéramos 36.000 hinchas Realmente yo fui una de las primeras Que yo me sorprendí bastante Porque cuando yo salí de mi casa Eran 34.000 hinchas Cuando llegué al estadio Me di con la sorpresa Que eran 36.000 hinchas 36.000 Y yo le había atinado 18.000 hinchas Yo dije 20 Me sentí mal De verdad Me sentí mal Mayra dijo 18 Yo di 20.000 Y bueno La verdad que todos Todos gratamente sorprendidos Por la asistencia La boletería ya está A la venta En los puntos de primera fila En la ciudad En los diferentes centros comerciales Para el juego del día sábado A las 5 América Medellín Las puertas del Pascual Se abran a las 13 En punto de la tarde Otro tema La formación titular de América Mayra Ah tú tienes lo de los americanitos Lo de los americanitos Para el partido contra Medellín De niños de 5 a 12 años No se les vaya a olvidar Documento de identidad original Para los menores de edad Oriental a 7.000 pesos Y occidental a 10.000 pesos Algo muy importante América y tu boleta En estos partidos Que vienen de local No van a exigir el carnet del hincha No es necesario No es obligatorio Usted simplemente llega al estadio Con su boleta Y el documento original La cédula O la tarjeta de identidad La formación de América Para el día sábado Muy sencillo Los titulares Bejarano Alarco Pérez Torres Segovia Y Flores Los defensores Los volantes Muy seguramente Pecoso Se inclinará por su línea de 3 Con Sierra Pepe Mosquera Y con Guevara Yesus Cabrera Y arriba Viveros Y Aristigueta La idea es mantener el equipo Que jugó en Tunja Que jugó contra Junior Y ahora recibir de local al medallín Y realmente yo soy muy satisfecha Yo no sé si de pronto los hinchas Ahorita están satisfechos Con la pareja de centrales Muy bueno Tal Segovia Y Marlon Torres Me gusta Esa dupla de Torres y Segovia Me gusta Aquí está Marco Antonio Garcés Patricia que nos hace la invitación Y a ellos un abrazo Y felicitaciones En este proyecto La revista Colombia Tierra de Campeones Está celebrando Sus primeros 10 años Marco Estoy tan feliz Porque es increíble Que Colombia Tierra de Campeones Ya esté cumpliendo 10 años 10 años de contar Las historias y gestas De nuestros deportistas colombianos Dentro y fuera del país Y el 15 de marzo Celebraremos con todos Nuestros amigos En Mulato Cabaret El deporte y la cultura Unida en un solo evento Con un homenaje muy especial A Luis Eduardo Hernández El Mulato Con la presentación De swing latino Los campeones mundiales de salsa Y tendremos muchos invitados especiales Entre los que tenemos Una mujer que le va a poner Otro sabor Hola Soy la chef Ana Patricia Chávez Preciado La revista Colombia Tierra de Campeones Está cumpliendo 10 años Y en estos 10 años Hará una gran celebración Al Mulato Y yo estaré a cargo De la parte gastronómica No se lo pierda Revista Colombia Tierra de Campeones 10 años Los esperamos Vamos para la cancha A ver a los diablos locos Porque esta pasión de un pueblo Se lleva dentro del alma Vamos para la cancha A ver a los diablos locos ¿Qué opinas sobre el América En estos dos 92 años? Excelente, excelente No nos podemos arrepentir Así es Hayamos estado en la En la B Pero adelante Las buenas y en las malas El mejor equipo de Colombia El mejor equipo de Colombia Pero con más ánimo El mejor equipo de Colombia Aguante América Toda la vida Necesitamos jugadores Que suben la camiseta Y que jueguen como hinchas Para que hagamos campeones Necesitamos salir campeones Esta hinchanita Salir campeón No, excelente Excelente Creo que A pesar de que estuvimos Cinco años en la B Pues Ahorita ya estamos Surgiendo mejor Y Dios quiera que este año Vamos por la estrella Por la 14 Es el equipo más grande Del país Cerramos Nuestro espacio deportivo Furia Roja Televisión En claro Canal 931 Nuestra emisión De hoy Que era especial Los 92 años de América Los 11 años de Furia Roja Y nuestro súper invitado De la noche Alex Escobar Me gustó una frase Que expresó El fútbol de hoy Se corre más Y se juega menos Yo le pido a la América Al equipo de fútbol colombiano Juguemos al fútbol A la pelotica Porque vamos al Pascual Y queremos divertirnos El fútbol es un espectáculo Y eso es Eso es realmente cierto Eso está comprobadísimo O sea, de nada sirve Jugar y correr detrás De un balón Si realmente no se plantea bien Si realmente no se juega Con el corazón Y lo que piden los hinchas Que se sude la camiseta El fútbol es un espectáculo Cuando se compra una boleta Para ir al cine Al circo Se quiere divertir Y se quiere reír Cuando se compra una boleta Para ir al Pascual ¿Qué quiere ver? Ganar en América Sí, pero no jugando De cualquier manera Y no jugando bien A la pelotica Bien al fútbol Y eso es lo que queremos ver Este campeonato El segundo semestre Y todo el año Y lo que viene para El conjunto americano En esta temporada 2019 Acuérdense Ser violento No nos va a llevar A ser campeones Bajémosle un poquito El tono Al contexto Y a todas las críticas Que sean críticas Constructivas Críticas que nos lleven Prácticamente al éxito Y que nos hagan caer en cuenta De los errores Siempre con respeto Yo sé Yo confío En todos los televidentes De Furia Roja Que son Siempre nos tratan Con respeto Y siempre comentan Con argumentos Y otra cosita Por resaltar Todas las empresas De Cali Y del Palle Del Cauca Nos vamos Desde las delicias De Pinino 485-0606 Esta picada Exquisita Y deliciosa La consiguen aquí En Pinino En Torre de Maracaibo Pinino Caney Y Pinino En el Barrio Calima Al norte de Cali Las delicias De Pinino Siempre delicias Igualmente con Centronet Colchones Pétalo Estadunios con Almacé En Baratillo Medellín Ropa Barata La Lata Super Giros Y todos los patrocinadores Como Café Águila Roja Calidad Certificada Felices Con los 11 años De Furia Roja Los 92 años De la América De nuestra historia Prácticamente Nos vemos El sábado El Pascual temprano Nos vemos tempranito Sin falta Ya ustedes saben Por nuestro fanpage De Furia Roja TV Ahí estaré Acompañando y dándole Información De toda esta semana Señores Feliz noche Muchas gracias Nelson Sánchez Por su compañía Cámara Producción Mayra Alejandra Meneses Que siempre nos acompaña En los en vivo En el programa En el estadio Siempre con Furia Roja Y con ustedes El Tigre Morales Una feliz noche Este es Furia Roja TV El programa 100% De la América Para hinchas de verdad Hoy Desde Pinino Siempre delicias Aquí en Torre de Baracaibo Recuerden Dios es primero Feliz noche para todos Un abrazo Se escucha La alegría De los estadios Se escuchan Los goles De los narradores Furia Roja Para hinchas De verdad Vamos a escalar la boca Me voy Vaya al frente Te lo pido Hasta la muerte Yo te quiero El campeón